Las mochilas de los escolares del Colegio Ruy de Luna de Talavera se ven algo más ligeras desde que los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria se acogieran al programa Mochilas Digitales, un plan impulsado por el gobierno regional que pretende dotar al alumnado de recursos digitales en las aulas. Los propios críos, como están encantados con ella, yo creo que supone para ellos además una liciente importante, una nueva forma de estudiar y les hemos visto francamente contentos. De manera online, los escolares realizan sus tareas diarias de forma que se mantienen conectados a sus profesores, quienes supervisan sus trabajos al instante y en cualquier lugar con un solo clic. Algunos ya nos hablan de sus primeros deberes. En las neuronas estoy escribiendo yo y luego tengo que pegar una foto y lo tengo que mandar al profe. Todos son ventajas con una actualización permanente de los contenidos. Tanto profesorado como alumnos se muestran bastante satisfechos con este gran paso, valorando de forma positiva sus nuevas herramientas de trabajo. Los chicos ya tienen muy claras algunas de las facilidades que sus portátiles aportan. Que puedes buscar información, no hace falta usar enciclopedias, simplemente lo minimizas y buscas en internet y ya está. En la ciudad de Talavera ya son cinco los colegios que se benefician de este programa. En la provincia de Toledo, 20 y a nivel regional, 47. Con tan solo un año de vida, las mochilas portátiles se implantarán de forma progresiva en todos los colegios de Castilla-La Mancha.